La actriz Nathalie Umaña sigue siendo objeto de atención mediática luego de su tumultuosa participación en el reality La Casa de los Famosos Colombia, pues su efímero romance con el cantante panameño Melfi recientemente, Umaña provocó más polémica al admitir que sus decisiones durante el programa afectaron profundamente su matrimonio con el actor Alejandro Estrada. En una entrevista concedida a RCN a través del filtro digital del programa de Manuel Restrepo, Umaña reveló haber buscado ayuda psicológica después de abandonar el reality siguiendo el protocolo establecido por todos los participantes. Sin embargo, no especificó si regresó a la casa que compartía con su esposo ni si mantuvo algún contacto con él durante el tiempo de reflexión. Cuando se le preguntó sobre sus sentimientos hacia Miguel Melfi, Umaña elogió la sinceridad y juego estratégico del cantante. Admitió que hubo una conexión emocional y química entre ellos, aunque no entró en detalles sobre los errores cometidos durante su estadía en el programa, reconoció haber lastimado a su exesposo y expresó su arrepentimiento públicamente. Quiero reconocer que le hice daño a Alejo y que te pido perdón una vez más, afirmó Natalie. La actriz insistió en que su comportamiento no fue parte de una estrategia premeditada, sino una expresión genuina de sus emociones. Asimismo, se disculpó por cualquier sufrimiento casado a su exesposo, buscando reconciliación y perdón. La tensión ahora se centra en la reacción de Alejandro Estrada ante las disculpas públicas de su exesposa. En entrevistas anteriores, el actor había afirmado que no estaba dispuesto a reconciliarse debido a la infidelidad de Umaña con Melfi en el programa. La incertidumbre persiste sobre el futuro de su relación y si podrán superar los obstáculos que enfrenta como pareja. El drama continúa para Natalie Umaña, quien enfrenta las consecuencias de sus acciones en la casa de los famosos mientras busca redimirse y construir su vida personal y profesional en medio de la competencia.